Mañana se celebra el Día Internacional del Árbol. Es un evento más que en muchas partes habría que celebrar. No sé si en México estaremos hablando de lo mismo, pero recientemente sabemos que Puebla incrementó sus superficies verdes de 1.9 a 3.5 metros cuadrados por habitante. Y estamos hablando de áreas públicas. Entonces, aquella superficie que puede gozar cualquier ciudadano sin tener que pagar alguna cantidad de dinero. Entonces, es interesante porque evidentemente están considerando la zona de ascenso en la reserva estatal, que en 2011 ya fue declarada como área natural estatal. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí hemos incrementado la cantidad. Sin embargo, a nivel de ciudad todavía tenemos seres limitantes. Y especialmente en el centro histórico, donde las áreas verdes son muy limitadas. Son pocas las superficies y muy pequeñas. Y no necesariamente para un disfrute del ciudadano común. Quizá el parque más verde que tenemos en el centro histórico solamente sea el Paseo Bravo. Y por ahí pequeños panchones de áreas verdes, ¿no? El parque del Carmen también ya lo perdimos porque está totalmente pavimentado, ¿no? Y eso genera problemas porque en lugar de tener un microclima apropiado, pues estamos evitando o estamos favoreciendo que se calienten más nuestras ciudades, ¿no? Especialmente la ciudadano, desde mi punto de vista, no debería de caminar más de cinco minutos para poder disfrutar de un área verde. Si se tiene que mover más distancias o desplazarse por más tiempo, entonces no es favorable para que él pueda disfrutarlo. Ahora, si tiene también que pagar en un servicio privado, eso es una gran limitante también. De alguna manera estaremos hablando de expropiar terrenos, de rentarlos, qué sé yo. Alguna estrategia debe haber en el municipio, una figura que nos permita la ley para poder recuperar ese área verde, ¿no? Voy a llegar a eso de las azoteas verdes. Es otra opción que a lo mejor no la hemos probado, pero que edificios públicos pudiera ser una alternativa para poder probarlos, ¿no?